Buenas, vamos a hacer ahora la tirada de Scorpio. La tirada de la pregunta que me hacen la voy a hacer después del video para que no haya equivocación. Porque algunas personas me han dicho que si la tirada es para esa persona. Y no es para ella, claro que no, o para él. Pero para que estén tranquilos y vean que la tirada es para ustedes, para Scorpio, soltero, casado, general y más de 50 años. Después que yo haga la lectura de Scorpio, pues entonces hablo con Luana del Pilar Custodio. Eso es después que yo termine la lectura. Si quieren oír lo que ella me pregunta o algo así, lo pueden seguir viendo. Pero después que yo termine la lectura, le hago su pregunta. Para que no haya dudas y después se queden preocupados. Bueno, vamos a hacer ahora Scorpio, pero soltero. Scorpio soltero. Bueno, Scorpio, aquí te sale que algo se te destruyó. Algo que tú pensabas que iba a perdurar se te destruyó. Y va a haber acontecimientos para ti y cambios bien grandes. Posiblemente pase algo importante en tu vida. ¿Lo viste, corazón? Bueno, posiblemente alguien quiera conquistarte. Alguien quiera estar contigo. Posiblemente también venga una buena noticia. Y vas a hacer un logro en tu vida que le va a gustar mucho a la persona. Y te lo van a alabar. Sale también en el amor. Sale que hay mucho amor para una persona. Bastante amor. Viene un nuevo comienzo muy bonito. Posiblemente te vayas a salir a alguna parte y te encuentres con alguien que te guste. De momento que tú lo miras. O la miras. Pues si la hembra puede ser varón. También hay traición. Te pueden traicionar. Parece que alguien como que te va a traicionar. No sé si es familia. Si es tu pareja. O tu pareja te traicionó. También. Y posiblemente alguien se retire de algún lado. O tú te retires de la relación. O de un trabajo. De un lugar donde vives. Vayas para otro lugar. Bueno, aquí hay problemas de papeles. Te va a salir bien. Todos los problemas de papeles te van a salir perfectos. Ya sea de papeles legales. De compra y venta de algo. Tu pasado se aproxima a ti. Y ten cuidado con ese pasado. Porque venga. Venga. Como a romperte un matrimonio o una relación. Porque aquí viene una persona mentirosa. Y ladrona. Que no es confiable. Y si es esa persona la que viene de tu pasado. Yo te digo que de antemano cierres la puerta y no se la abras. No le prestes dinero. Posiblemente te pida dinero. Y también. Ustedes son unas personas súper inteligentes. Súper inteligentes. Tienen mucha sabiduría para lo que sea. Y yo creo que ustedes. Algunos de ustedes están aprendiendo algo. Lo van a lograr. Y hay como mucha carga en tu vida. Tienes que soltar un poco de carga. Porque te veo que estás cargando con responsabilidades de otras personas. La carga que te pertenece es tuya. Como el holongo que te pertenece es tuyo. Ahora. Quieres ayudar a los demás. Te estás matando. Te estás masterizando. Ya sea hembra o varón la persona. Haz lo que te toca a ti exclusivamente. Un día tú puedes ayudar a alguien. Pero no cargarte de tanto trabajo. ¿Entiendes? Un día se le puede ser un... Un... Un ayuda a cualquiera. Pero no todos los días. ¿Entiendes? También sale que hay una persona que viene para ustedes de más de 50 años. Muy buena, por cierto. Para una casa es buenísima. Y viene también una persona que es casada a tu vida. Dime tú. Vienen dos personas, Scorpio. Tienen dos enamorados aquí que van a aparecer en cualquier momentico. Uno de ellos dos tiene sentimientos verdaderos por ti, quiero decirte. Me parece que es el casado. También dice que en la relación hay mucha friardad. Hay mucho alejamiento. A esa relación hay que darle calor porque si no... No va a perdurar. Hay alejamiento. Va a haber una conversación. Va a venir noticias inesperadas y llamadas. Y también... Posible... Que alguien venga a pedirte perdón de que... Que se separaron o tú quieras darle un chance a tu relación que tenías. Y se lo puedes dar. O si no, seguir con una persona nueva. Porque tienes... Mira esto. Tienes tres personas buenisísimas. Aquí sale que... Vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje, pero posiblemente ese viaje no lo haga con todo el gusto del mundo. Tienes cara de tristeza. Cara como de que te falta algo en tu vida. Algo así. Y... Viene un nuevo inicio. Posible embarazo. Ajá. Ese nuevo inicio viene porque viene. Y sale embarazo para ustedes. Nuevo comienzo. Con éxito. También posiblemente alguien quiera un dinero que te debe o un dinero que tú debes, pagues, o un dinero que te llegue del gobierno. Y estás haciendo demasiado sacrificio por todos y nadie lo hace por ti. No te das cuenta que nadie se sacrifica. No lo hagas más. No te sacrifiques por quien no te valora. Para que sepas. También dice que hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Sí. Posiblemente hayas tomado una decisión y después te arrepientas. O alguien se tomó una decisión y después se arrepintió. Una de esas dos cosas. Y dice acá que se les van a presentar para escoger. Se te van a presentar ya sea si quieres comprar casa, carro, personas, opciones para novios. Van a venir opciones para ti. Va a haber también, va a haber una comunicación contigo. Y aquí sale como que ha habido traición. Ha habido traición en lo que es tu relación, parece. Va a venir abundancia. Aquí dice que hay algunas escorpiones que tienen mucho dolor por algo que se termina. También sale como que tu vida no está equilibrada totalmente. Cuando tú piensas que tu vida ya está equilibrada, da un bajón. ¿Me entiendes? Y así. Está como... Como una pesa. Hoy bien y mañana más. Dice que hay mucho... Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor en la familia. La familia tuya. Y te van a hacer como... Una propuesta. O pedirte perdón. Querer estar contigo. Alguien... Alguien se te va a declarar. Y te pide disculpas posiblemente porque se te está declarando. ¿Me entiendes? Y... Y quiere una relación contigo. Una relación estable, para que sepas. Pero parece que él se te va a declarar o ella y posiblemente sea amigo tuyo, ¿no? O... O conocido. Que te pida disculpas, ¿no? Discúlpame, pero es que tú me gustas y yo quiero estar contigo. ¿Me entiendes? Aquí va a haber problemas. Va a haber como discusiones, peleas. Estás trabajando mucho para que se te dé algo. Aquí hay traición. Y no le hagas caso a nadie. Es lo que tu corazón te indique. Tu intuición. Va a haber una comunicación contigo. Si va a haber una comunicación contigo y alguien quiera hacer un negocio contigo o asociarse contigo o te va a hablar de eso, algo de eso, te va a decir. También hay una persona que, o tú, no conoces de todo a esa persona que va a llegar a ti. Y dice que no entiende lo que está pasando, pero no se puede alejar de ti. Quiere decir que tú le gustas a esa persona. También viene una tentación. Viene algo de que tú quieres hacer. Algo te está tentando, ¿no? De hacer algo. También estás como... Como no voy a dormir por las noches. Estás preocupada, preocupado. Puedes coger también... ¿Cómo se llama? Deprimición. Tu vida se va a equilibrar, yo creo, en lo que es la relación posible. Consigas una persona adecuada para ti. Vamos ahora con los casados. Vamos a ver... Vamos a ver... Lo casado de... Lo casado de... Vamos a ver lo casado de escorpión. Los escorpión. Casado. Vamos a ver... El escorpión que está casado. ¿Qué va a pasar con ellos? En el amor, en su casa, en su vida. Bueno, aquí hay... Posiblemente esté enamorado de su pareja. Sale amor, primero de todo. Sale que vas a resolver todos los papeles que tú quieras. Sale también mucho amor. Pero... Para algunos... Se van de la relación... O se van de un trabajo, de una familia, de una casa. También... Tu vida está... No está tan equilibrada, pero está siendo la forma para equilibrarse, mejor dicho. También hay... Como que estás haciendo un negocio... O quieres agrandar un negocio. O tienes a alguien lejos y quiere que esté cerca. Vamos a ver... Para los escorpiones varón de más de 50 años... Hay dos... Dos personas aquí... Bien, bien, buenas. Una es muy apasionada. Otra es muy ambiciosa. Me gusta mucho el dinero. Vivir bien. Pero ella tiene dinero. Es lo que... Como... Diferencia de una de otra. Pero el amor... ¿Dónde está? Dice acá... Como que hay veces que... Va a haber un problema, quiero decirte. Viene problema, vienen situaciones. Hay veces que tú crees que tu pareja no te quiere, que tu familia no te quiere. Y también... Alguien te encuentra muy bonita. Pero aquí veo que va a haber problemas. Va a haber robos para ti, ¿oíste? Así que ten mucho cuidado que te salió demasiado pronto el robo. Dice acá que... Que vas a tener amor, vas a hacer una fiestecita. Hay propósitos contigo también. Hay una persona engañosa, mentirosa. Que lo que hace es que te va a robar. Cuidado con ese robo porque te va a salir. Viene abundancia. Y vas a cerrar ciclos para abrir otros ciclos en un mejor tiempo. Viene luz, prosperidad. Viene iré, desenvolvimiento. Y... Hay veces que las personas te critican. Pero... Te critican porque... Ellas son los que lo hacen mal. No tú. Hay crítica, pero por envidia, no por otra cosa. La justicia divina va a trabajar en tu vida. Y también... Vas a tener opciones. Opciones de trabajo. Opciones de negocio. Y tu vida va a cambiar... Bien, bien, bien cambiada. Dice, vas a hacer un viaje. Y también... O un traslado de trabajo. O un traslado de casa. Y... Hay mucha fuerza. Para algo. Vas a tener una conversación. Una comunicación o algo así. La comunicación va a ser buena. La comunicación no va a ser problemática. Va a ser buena. Viene un nuevo inicio. Y te vas a empoderar. Para hacer algo. Dice que... Viene pelea para ustedes. Hay mucho sufrimiento en tu vida, Scorpio. Pero... Una persona te está vigilando. Y va a tener una conversación contigo. También hay mucha intranquilidad en tu vida. Tienes muchos sueños. Se van a cumplir esos sueños. Digo yo. Algunos no pueden dormir. Porque quieren estar con alguien. Una persona amada posible. Esa relación posiblemente dure para toda una vida. Escorpio. 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 Aquí sale que tú eres una persona que lucha mucho para salir adelante. Eres una persona que no te rinde. Y siempre escucha tu voz interior. Siempre escucha lo que tú misma o tú mismo te aconsejas. ¿Para qué? Para que estés en armonía. ¿Me entiendes? Porque te hace falta mucha tranquilidad. Mucha armonía para tu vida. Tú estás esperando algo que viene bien despacio. Y tienes mucho agotamiento de trabajar, de pensar. Y dice que tú vas a salir adelante, cueste lo que cueste. También estás muy estresada o estresado. También tienes que darte cuenta de las cosas que tú dices. Porque vas a tener problemas por eso. Porque hablas demasiado. Dice Francisco que te calles. Que no hables tanto que tú misma o tú mismo te vas a enredar en la pata de los caballos. A ver. Mira hacia adentro. ¿Entiendes? Mira hacia adentro para que tú comprendas y entiendas lo que tú estás pasando. Aquí sale que sueñas con una persona que parece gustarte esa persona. También dice que algo se te va a destruir. Tienen cambios. Y algo importante va a pasar en tu vida. Y si no posterguen más lo que tienes que hacer ya. Vienen posibilidades para ti bastante. Quiero decirte. Tu guía espiritual está piango a piango al lado tuyo. ¿Viste? Ese no te abandona. No te dichaba. Hay mucha fuente de amor, de tranquilidad, de dinero para ti. Y aquí sale como que si tú tuvieras haciendo algo mal que tu conciencia. Aquí no sale nada mal. Todo lo que haces es perfecto. Lo que pasa es que trabajas mucho para los demás. Esa es la conciencia que tú tienes. Y que no quieres hacerlo. No puedes seguir haciéndolo porque tienes mucho trabajo. Y estás como muy cansada, muy cansado. Aquí sale que tú vas a renacer. Y sale como que estás vacío o vacía. Que no tienes ya ni corazón. Vas a experimentar algo. Que te va a llevar a la plenitud, quiero decirte. Porque hay apego en el pasado. Y sale soledad. Tienes mucha soledad. Pero va a venir el éxito. Va a venir el éxito para ti, corazón. Aquí dice que te quieras tú. Te besas tú. Te cuides tú. ¿Me entiendes? Y después, para los demás. Si puedes. Si no, te quedas en esa. Dice acá que si estás en el matrimonio, se va a poner más armonioso. Y si no, vas a conseguir a otra pareja. Posiblemente. Sale que estás como guardando dinero. Eso haces muy bien en guardarlo. Y sale también que no hables tanto. Que te calles. Calla la bemba, como dice Francisco. ¿Por qué? Porque lo que tú dices no se te da. Vas a tener una nueva visión. De tu vida. Una nueva visión. Y también. Hay personas que dicen ser amigas tuyas o amigos y no lo son. Vamos a ir ahora para los generales. Vamos a hacer ahora el general de Scorpio. Bueno. Bueno. Aquí sale que alguien te encuentra muy bonita o muy bonito. Y también hay una persona que tiene el dedo puesto fijo para ustedes. Le están haciendo daño. Dice que has luchado mucho. Para tener lo que tienes. Y también. Van a hacerte propuestas. Van a hacerte proposiciones para ti. Viene un hombre casado con buenos sentimientos. Para las escorpiones hembra o varón. También dice que tu pasado regresa. Tu pasado te va a sorprender. Para que sepa. Que ha habido una lejanía bastante grande. Vas a hacer un viaje. Un traslado de casa. También hay una persona muy buena para ti. Sale también que estás en una encrucijada. Dice acá que tienes caminos. Como diferente. Dice que tienes muchas dudas. Muchas desconfianzas. De alguien. Y como que vas a protestar por algo. No tomen las decisiones rápidamente. Porque te va a pesar. Viene. Posiblemente. Estés sufriendo por algo que se terminó. No tomen las decisiones rápidamente. Quiero decirte. Viene un éxito inesperado. Un éxito. Bastante rápido. Dice acá. Que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Escorpio General. También le va a aparecer a ustedes un amor muy bonito. Muy romántico. Muy positivo. Y ese amor va a sacar algo entre ustedes dos. Ahí vas a sacar algo. Con más amor. Con más estabilidad. Vas a cerrar el ciclo. Vas a abrir. Y con mucha tranquilidad. Quieres extender un negocio. Alguien que está lejos de ti. Te quiere tener cerca. También. Va a venir una compensación muy tranquila posiblemente sobre negocio. Vas a agrandar el negocio. Y también viene un nuevo comienzo. Viene iré, desenvolvimiento. Y también viene algo muy rápido para ti. O algo va a entrar y se va rápido. Vas a hacer un negocio posiblemente. O te van a dar un dinero posible. Que debas un dinero. O que te deben. También sale que estás enamorada o enamorado de alguien. Y viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo negocio. O un negocio se va a agrandar. Sí. Aquí te va a llamar la atención. Porque no le gustó algo que hiciste. También va a haber justicia divina para ti. Todo aquel que te ha hecho daño. Lo va a pagar. Y con mucha fuerza. Porque va a utilizar la fuerza para eso. Y viene. Viene algo nuevo para ti. Bien nuevo. Hay algunos que no. Que no pueden dormir por cuenta de algo que le preocupa. O por algún ser amado también. Mucha deprimición. Y también. Yemayá te va a sorprender. Yemayá te va a sorprender. Cojan. Cojan. Yo no sé si ustedes. El melón. Yo le digo melón. Cojan una. Una sanguiga. O algo. O algo. Eso lo llaman ustedes. Háganle una carta. Yemayá. Háganle un huequito. Al melón. Un triangulito. Y métele la carta. Doblada. Allá adentro. Tapa el triangulito. Y llévalo. A casa de Yemayá. Porque ella. Se está esperando. ¿Qué es lo que tú quieres que ella te dé? ¿Qué es lo que tú quieres que ella haga por ti? Cuéntale todos los problemas que tiene. Los pros y los contras. Que ella. Te va a ayudar muchísimo. Cuéntate lo que te digo. Tiene éxito. Dice que alguien. Dice que alguien va. A conquistarte. Tiene tranquilidad. También dice que. Viene una pelea. Escopio. Algo. Algo. Hay una pelea para ti acá. Yo no sé por qué. Pero veo que te vas. Vas a tener problemas. Fajazones. Peleas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ti se te va a dar una idea. Una idea bien buena para ti. Aunque tienes la cabeza un poco gargada de preocupaciones y de cosas que tienes que hacer. ¿No? Pero. Aquí dice que tengas confianza en ti mismo o en ti misma. Que todo va a salir adelante. Porque hay alguien que se opone a que tú sacas adelante. Pero. Tienes mucha. Mucha responsabilidad. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y dicen que hay dos personas bien mala o malo. Ya sea hembra o varón. Que pueden traicionarte. Sí. Y tú te sientes como prisionera o prisionero en tu misma casa. Aquí sabes que alguien te abraza. Pero alguien te abraza. Como que te traiciona. Aquí va a haber la solución. La solución del problema. Y te vas a poner como reverde. Te va a alterar. ¿No? Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Más, más. Y la gente lo que quieren es que tú. Revale nada más. Para que todo lo tuyo vaya abajo. También dice que el que quiera casa la va a tener. Dice que siga tu instinto. Pero aquí hay personas que te manipulan. Tienes que como soltar a esa persona. Que te manipulan. No dejen que te manipulen. No dejes eso. Aquí sale también que vas a tener un compromiso. Y que alguien está con una cara diferente para ti. Una cara que es como que no es hipocresía más o menos. Dice que vas a tener buena promoción. Y o alguien está hablando cosas no buenas. Dice que aquí hay ambición. Hay ambición para ustedes. Quieren hacer lo mejor que puedan y hacer bien. Muy bien. Dice que con el tiempo te va a visitar una persona. Guau. Te va a visitar una persona que te va a decir algo. O que viene con brujería o algo para tu caso. No dejes que te toque nadie. Y alguien o esa misma persona te va a decir algo. Como una confesión. Posiblemente hasta te desafíe. ¿Ve? También dice que tienes obstáculos. Tienes obstáculos para que no se te resuelvan las cosas rápido. Pero la estabilidad viene. Que viene, viene. Y va a haber una negociación. Posible veas un negocio que cuadre. Que te guste. Y lo hagas. Una revisión ya sea en el médico. O en un negocio. Que posiblemente la economía te suba. Con mucho sacrificio. Ajá. Posiblemente que entre bastante economía. Porque la puerta tuya está abierta. Pero para el éxito. ¿Me entiendes? Y también necesitas como un reposo. ¿Me entiendes? Vamos ahora para los más de 50 años. Ahora viene más de 50 años. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la... Con los escorpiones de más de 50 años? Escorpiones de más de 50 años. Vamos a ver. Bueno, escorpión. Parece que hay una persona de 30 y pico a 50 y pico de años. Que quiere hacerte daño a ti. Que te está haciendo daño. Alguien quiere algo contigo. Como tiene... Propósito contigo. Y va a hablar. Va a hablar eso. También sale que va a haber cambios muy grandes para ti. Y va a haber algo que se va a destruir. Y también vienen cosas muy importantes para tu vida. Sale que puedes caer embarazada. Sale también que vienen a hacerte propuestas. Hay una persona casada que te tiene... Que te tiene en mira. Para que sepa. Hay algo que tú no ves y está pasando. Hay algo. Que tú no estás viendo. También dice que hay mucho... Algo va a salir a la luz también. Y tienes sentimientos ocultos por alguien. O alguien tiene los sentimientos por ti. Y dice también que hay decepción. Dice también que hay engaños, mentiras. Aquí dice también que como que vas a cerrar el pasado. Como vas a cortar con algo. Ya sea con el pasado, con una persona, en un trabajo. Algo se va. Algo no te cuadra. Vas a cortar con eso. Viene robo para ti. Viene robo y... Y engaños. No prestes dinero porque no te lo van a dar. Personas farsas. Viene abundancia para ti. Viene prosperidad en los negocios. Pero ahí está como muy alejada o muy alejado lo que es la... La relación en lo que sea, en el trabajo, en lo que sea. También alguien quiere conquistarte. Tú le gustas a alguien. Y también sale que... Que vienen buenas noticias. Y alguien... Alguien te va a enamorar. Que te va a pedir disculpas. Pero te va a enamorar. Y tú le vas a decir que sí. Vienen muchos éxitos para ti. Y también nuevos comienzos de vida. Dice que debes de hacer un retiro espiritual para que descanse tu mente y tu cuerpo. Vienen éxitos. Tienes muchas ilusiones. Muchísimas. Pero en el aire. Estás luchando por salir adelante. Hay un alejamiento con alguien. Con una persona. O te alejaste de un trabajo. La justicia te va a ayudar a equilibrar tu vida. Porque estás un poco desanivelada. Aquí hay una persona que te está como vigilando. Como que tú le gustas. Quiere estar contigo. Parece. Puede venir como una noticia. Oíste. Inesperada para ti. O llamada también. También dice que hay traición en la relación. O si no es en la relación es en el trabajo. Hay traición. Dice que debes de como de recuperarte. ¿No? Mentalmente. Y corporal también. Dice que vas a dejar todo atrás. Y vas a seguir adelante. También estás sufriendo mucho por algo. Pero viene tranquilidad para ti. Vas a hacer una. Una toma de decisiones. Y como te critican. Y la única. O el único que hace las cosas bien. Eres tú. Más nadie. El pasado regresa. Hay traición para ti. Quiero decirte. Viene un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Y posiblemente hay una persona que se te pegue. Como que tú le gustas. Y. Esa persona no tiene apego a nada. Viene tu pasado. Y te vas a empoderar para algo. Viene una persona muy buena para tú. Para una relación. Quiero decirte. Como que te tienen los ojos tapados. Como que no quieren que sepas algo. Posible también. Vamos ahora. Vamos a. Dice que tienes que. Lo primero es lo primero. Para Scorpio. De más de 50 años. Iba a cerrar. Pero no voy a seguir. Te lo hice muy poquito. Dice también. Que lo primero es lo primero. Como que es más o menos. Que tienes hijos. ¿No? Chiquitos. Y tú hagas lo primero para los mayores. Y dejes el niño chiquito para los otros. ¿Me entiendes? Eso es lo primero. Aquí salen mentiras. Va a haber mentiras. Va a haber engaño. Como que estás negando algo. ¿No? O estás haciendo negación a algo. Y vas a tener que tomar decisiones. Para que cojas el equilibrio que está aquí. Parece que se te va a perder un perro. Una casa. Como que vas a tener pérdidas de algo. Que te va a atormentar. ¿No? Vas a tener que tomar decisiones. Dice tú eres una persona muy imaginaria. Te imaginas muchas cosas. Y hoy por hoy parece que estás triste. No estás como contenta o contento. Hay mucha soledad. Y hay como una rebelión. Como que te están echando la culpa de algo. Que tú no fuiste. Los negocios. Va a haber un cierre de negocio. Vas a hacer un negocio. Vas a cerrar exitosamente. También dice que hay personas que sufren mucho. Serán porque no tienen ser amado al lado. O se haya quedado viuda o viudo. Y esa persona lo extrañe bastante. O la extrañe. Tu autoestima es posible que baje. Tu autoestima es posible que baje. Y que... Que baje por algo. Porque vas a hacer un compromiso con alguien. Un compromiso. Una promesa. Vaya. Le estás diciendo a alguien que tú vas a... Como a resolver algún problema. También alguien tiene un propósito contigo. Ya sea Dios. Los Según. Los Santos. Y eres como un líder en la familia. ¿Ves? Como que seguían por ti. Vas a hacer una celebración. Pero estás muy agotada o agotado. Mucho demasiado. Se va a saber. Dice una verdad. ¿Ves? 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 Y te siente como que si alguien te siente. Siguiera atrás. O como que ves sombras. ¿Sientes algo? Como que te están vigilando. Dice que tienes un amor incondicional con tus hijos. Y darle siempre las gracias a Dios. Porque siempre te está cuidando a ti también. Muy bien. Vamos a hacer ahora la pregunta de Luana del Pilar. Custodio. Escorpio. Ella quiere saber que va a tener un juicio con su marido. Con su ex. ¿Cómo va a salir ese juicio? Porque ella está pidiendo la alimentación de sus hijos. Vamos a ver cómo va a salir. Vamos a ver. Luana del Pilar. Custodio. Escorpio. Nace el 20 del 11 del 83. ¿Quiere saber qué va a pasar con el ex de ella? Que es sagitario. Y nace el 27 del 11 del 72. Está reclamando una demanda para que mantenga a sus hijos. ¿Cómo le va a salir? Ella va a ganar esa demanda. Luana va a ganar la demanda de su ex. Para que mantenga a sus hijos. Para la alimentación. Luana va a ganar esa demanda. Con su ex. Para la alimentación de sus dos hijos. ¿Sí o no? Aquí dice que tú te sacrificas mucho por todos. Y nadie se sacrifica por ti. También dice que te están vigilando. Así que ándate a piang. Que están vigilando posiblemente sean ellos mismos. La gente de juicio. Dice que te han dejado sola cuando más tú necesitabas el apoyo. No te lo dieron. Y estás muy tranquila. Demasiado. Viene un giro de buena suerte. Y viene un nuevo comienzo para ti. Esa demanda, Luana del Pilar. ¿Va a ganarla con su ex? Sí. 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 Sí la vas a ganar corazón. Es un alejamiento con él. También dice que alguien te tiene de lejos. Y quiere estar cerca de ti. Vas a agrandar un negocio. Vas a hacer un negocio. O el que va a venir a ti. O el que está contigo. Tu ex tenía un negocio también. Pero te han hecho algo. Para que tú en el juicio no te defiendas. ¿Oíste? Tienes que hacerte limpiezas para antes de ir a ese juicio. Porque te puedes trabar ahí. Y hacer las cosas en contra de ti misma. Porque están trabajando para eso. Bueno corazón, Luana. Y si te ayudé en algo. Me alegro mucho, mi vida. Vamos a seguir. Con lo. Con nosotros. Bueno. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y bendiciones.